SER PODCAST La de José Luis Astre Para analizar, como si estuvieran en su consulta Cómo son las rutinas del subdirector de Hoy por Hoy El punto de partida es ya muy interesante Su despertador suena a las 3 y 4 minutos de la mañana Pasa casi 6 horas en directo Se acuesta a las 8 de la tarde Y vive a caballo entre Madrid y Valencia Eso por no hablar del chocolate De la pasta, de la miel En este episodio Descubrimos cómo come Lo que Ángel ha bautizado como un periodista hidratero Cómo comes Con Ángela Quintas Hoy hemos invitado a Cómo comes, a José Luis Astre Que es subdirector de Hoy por Hoy Me imagino que todos le conocéis Sobre todo para que nos diga cómo hace con estos horarios Tan locos que tienes Preparando la entrevista Una de las cosas que tú comentabas en otras entrevistas Era que desayunabas Cuando eras pequeño con la radio Antes de ir al cole Ahora me imagino que eso no lo podrás hacer Porque desayunar con la radio es difícil mientras estás hablando Eso no lo hago Hola No, la verdad es que Vengo con cierta Voy a empezar estableciendo el marco del principio Venga Vengo muy nervioso Porque creo que me vas a juzgar muy severamente Porque creo que lo hago todo mal Bueno, no creo Todo, todo no Yo creo que como Ahora lo verás Ángela Porque yo creo que me organizo mal en general Y la comida es un reflejo De esa mala organización Entonces desayuno Si quieres empecemos por ahí Venga, primero a qué hora te levantas Tres y cuatro ¿Por qué tres y cuatro y no tres? El despertador esta temporada Hasta es porque cada temporada lo he ido cambiando Yo entro a trabajar a la radio a las tres y media Vale Tiene que dar un tiempo para ducharme Y coger el taxi y venir Vivo unos diez minutos de la radio en taxi Que venimos por la madrugada con taxi Entonces suena el despertador a las tres y cuatro ¿Tres y cuatro? Sí Vale Tres y cuatro La ducha A las tres y cuarto estoy listo Entonces me hago un café Café con leche Con miel Este sería el primer dato Vale Vale ¿Siempre con miel? Siempre con miel ¿Y por qué utilizas miel? Porque creo que así me estoy quitando el azúcar Y creo que estoy haciendo bien Entonces tú me dirás ¿Pero es miel buena o es miel de la del súper? ¿Sabes que la miel es igual que el azúcar? De mala Pero ¿y no hay algo bueno? Lo mejor sería nada Es decir que tú solo O sea que me refiero a que aprendes Pero la miel me va a dar algo bueno seguro Para la garganta o para la ¿Estás seguro? Yo no lo tengo tan claro ¿Qué cantidades de miel tendríamos que tomar Para realmente notar el beneficio ese Que se supone que tiene la miel? Pero si tomo un chorretón ¿Todos los días? ¿Todas las mañanas? Ya te digo yo que no 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 Entonces lo sano sano sería un café con leche normal Un café con leche ¿Qué tipo de leche utilizas? Leche semidesnatada sin lactosa Vale ¿Por qué sin lactosa? Porque creo que me sienta mejor Pero no sé si es de cabeza o de cuerpo Esto que te estoy diciendo ¿Pero el resto de los productos también son sin lactosa? No, claro que no Solo la leche Solo la leche Claro ¿Qué pasa? La leche con lactosa ya tiene un sabor más dulce Que la leche normal No porque tenga azúcares añadidos Sino porque la molécula de lactosa está rota Entonces tienes una molécula de glucosa y una molécula de lactosa Que le da ese sabor dulce a la leche Por ejemplo, nosotros en consulta muchas veces le decimos a la gente que está muy enganchada a los edulcorantes Cambia la leche por leche sin lactosa al principio Para no tener que añadirle edulcorante a ese café Porque la propia leche ya le va a dar un pequeño sabor dulce O sea que tú ya tienes el sabor dulce de la leche sin lactosa A lo que le pongo miel Y además le añades miel Sí Entonces me hago el café con leche con miel Que meto en un termo Porque no me lo tomo en casa Y te lo vas bebiendo poco a poco Aquí cuando llego a la radio Vale, ¿poca leche, mucha leche? Mita y mitad Mita y mitad Sí Y cuando llego a la radio Me tomo el café Y entonces Como yo soy de comer muy poco Lo que hago es Comprarme las barritas estas de cereales Ya, es que Es que te lo he dicho Te lo he dicho que todo mal Sí Barritas de cereales Y cuando no Me la he comprado Lo que hago es subir a la Es que claro La gente va a decir A la máquina de vender Subir a la máquina Pero espera Subir a la máquina Y entonces creo que lo más sano que hay en la máquina Es No se pueden decir marcas, ¿no? Di lo que quieras Bueno Ahí arriba una cosa que tiene Olbrand Que dice que es de fibra Que es con pasas Y con cereales Que creo que de todo lo que hay ¿Y los frutos secos? Porque también hay frutos secos Pero no, arriba no hay frutos Ah, pero frutos secos así a casco porro Es decir, unos pistachos Por ejemplo Sería casi mejor que una barrita ¿Sabes qué pasa? Que vuelves a hacer O sea, vuelves a tomar otra vez Mucho hidrato Vuelves a hacer un pico De insulina Mira, cuando tú ingieres hidrato El hidrato lo podríamos decir Para que lo entiendas de una manera muy sencilla Todo aquello que nace de la tierra ¿Vale? Tú te estás ingiriendo esa barrita Que tiene prácticamente todo hidrato Porque hay proteína No hay Grasas puede ser que tenga Debidos a los frutos secos Pero sobre todo hidrato Tu cuerpo tiene que secretar mucha insulina Entonces de repente te da un subidón Pero ese subidón dura un ratito Muy poco Y al rato otra vez tienes bajón ¿Puedo hacer una pregunta? Venga Y luego seguimos Vale Puede tener que ver Porque por ejemplo Yo aquí en Madrid menos Pero el fin de semana en Valencia Tomo muchísima Coca-Cola cero Todo el rato Vale Pero porque noto que el cuerpo Me pide ese azúcar Claro Puede esto tener que ver Pero si es cero no tiene azúcar Te pedirá la cafeína Pero tiene el aspartamo Que también es muerte y destrucción Pero te pide la cafeína entonces Yo creo que me pide el dulce ¿Puede tener algo que ver Con que tengo la tensión muy baja todo el rato? Puede ser Es decir, yo tengo tensión De si me tomara la tensión Saldría 9 y 4 8 y 4 9 y 5 Sabes que eso es un seguro de vida ¿No? Tener la tensión baja Siempre mejor baja que alta Todo no está mal Todo lo mal que como Por lo bueno que tengo en la tensión Lo que pasa es que eso no es mérito mía Claro, pero fíjate Si tú vuelves a tomar hidrato Al final estás viviendo Como quien dice Solo de hidrato Es decir, me levanto Me tomo un café con leche Que tiene hidrato y proteína Le pongo miel Que estoy añadiendo un pico de insulina A las 3-4 horas Me tomo una barrita Que vuelve a ser No, no La barrita Es decir, yo me tomo Es que está todo mal Si yo vengo a declararme culpable Venga Yo a las 3 y media cuando llego Hago un poquillo del reparto Veo un poco qué es lo que hay De temas de actualidad Y una vez tengo El primer dibujo hecho De un guión Me tomo el café Con esa barrita A las 3 y 45 de la madrugada Vale, pico de insulina a tope Energía a tope Yo no volveré a comer nada Normalmente Hasta la una, una y media Y aguantas Y aguanto Sí Aguanto porque creo que Me lleva la tensión Luego, otra cosa que hago muy mal Es que no bebo apenas agua Y ahora desde que sé Que vengo a este podcast Estoy bajando a casa Mario A las 10 de la mañana A tomar un pincho de tortilla Ostras Porque sé Que me ibas a decir Algo de los hidratos Y de la proteína Y he pensado Tortilla con patatas Quizá, Ángela Me dice que bien Bueno, hidrato y proteína Pero ¿En qué falla la tortilla De patata? En la patata En la grasa Es que lo hago mal todo Y tomo una Coca-Cola cero Pero es verdad que mucha gente me dice Pero ¿y cómo aguantas si con solo un café? Bueno, Mario nos trae otro café con leche Solo café con leche Al que le echo su sobre de azúcar A las 8 y media O sea, todo el rato hidrato, ¿lo ves? Llevo tres Tenemos tres y media café con leche Y una barrita Con miel Con miel y una barrita Estoy hablando por demás Estoy hablando mucho No, voy bien Vale Tú córtame, ¿eh? Vale Luego, a las 10 A las 8 y media café con leche Con azúcar Vale Ahora, desde que soy tu invitado Y cuando deje de serlo Ya volveré a mi vida normal Tortilla Tortilla de patatas con Coca-Cola cero Y luego Comida Una y media ¿Sobre qué hora? Una y media Una y media a dos ¿Qué ocurre? ¿En casa? ¿Fuera de casa? Normalmente fuera de casa Porque ¿qué tienes en la nevera ahora mismo? Si abrimos la nevera, ¿qué hay? Pues mira, daría una imagen equivocada Porque de algún bolo que hemos hecho y demás La gente O hay veces que te regalan vino Entonces pongo vino en la nevera Entonces solo hay vino ¿Solo vino? Pero solo hay vino porque no bebo Entonces lo voy guardando ahí Por si algún día de más Pero no hay frutas, no hay verduras No, porque como vivo en Madrid y en Valencia Esto es una excusa tremenda Lo que te iba a decir Pero la mayor parte del tiempo estás aquí Pero en mi cabeza no Porque yo quiero estar fuera de... Vale Sí Quiero estar más allí que aquí Entonces compro poco o voy poco Vivo, o sea, tengo un mercado A cinco segundos del portal de mi casa Pero no voy Entonces ahora pues hago el esfuerzo De pues bajar a cocinarme A comprar pues una pechuga de pollo O bajar a comprar sobre todo frutas y verduras O por ejemplo, pienso Y hay veces que hay semanas Voy a decirte temporadas Pero vengo a ser honesta Venga, vale Que compro manzanas Y entonces una manzana para... Lo que pasa es que luego tengo hambre continuamente Lo cual no tiene ningún sentido Porque cómo no... Cómo puedo que... Cómo puede ocurrir que sin comer nada No tenga hambre Y si como una manzana Luego me quedo con hambre ¿Pero esa manzana qué hora te la comerías? Me la comería sobre las 10 de la mañana En vez del pincho de tortilla Bueno, pero fíjate Sería mucho mejor si esa manzana La combinaras con algo de proteína ¿Y por qué no te traes un bocadillo? Pues porque el bocadillo implica Que por la tarde Que este es el otro asunto Por la tarde yo tuviera que prepararme el bocadillo En la primera temporada lo hice Y además con pan integral ¿Y notabas diferencia? Es que no No ¿Y un lácteo, por ejemplo? Que tiene hidrato y proteína ¿Un yogur? ¿Me puedo traer un yogur? Por ejemplo Bueno, pues vale ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, estaría muy bien Yo quiero salir de aquí Cuidado O sea, yo esto te lo voy a cobrar muy caro Yo quiero salir de aquí convertido en otra persona Vale Pues entonces, yo lo que haría Eliminaría la miel Para empezar, desde el principio No es necesaria la miel Es el sabor No es necesario O sea, ¿qué problema tenéis? ¿Los del comer bien con los que nos gusta el dulce? Es que es una cruzada Bueno, entonces, bien Creo que a lo mejor doy la sensación de que Soy un señor que come cualquier cosa improvisada Que un poco es así Pero quisiera sentirme entendido por alguien Que no es que todo el mundo tenemos Bueno, es verdad que mi horario es un poco extraño Pero todo el mundo tenemos horarios difíciles Todo el mundo dedicamos más horas De las que habría que dedicarle al trabajo Es decir, es un poco la desorganización de la vida Por eso te decía que me da un poco de pudor Explicarte mi rutina de comer Porque es un poco desnudar El caos que creo que hay en mi cabeza O sea, yo creo que... ¿Y tú crees que te ayudaría si de repente Tuvieras un menú organizado O tuvieras unas pautas organizadas a lo largo del día? Sí ¿Te ayudaría en el resto de tus...? Sí, lo pienso mucho con mis hijos Mira, cuando ellos tienen El niño que es el que ahora está en el comedor Cuando van al comedor Solo la rutina de saber toda la semana Qué es lo que van a comer Combinarlo con las cenas Exacto, sí Cómo la cena va combinada con el... Entonces, claro, veo que eso te organiza Comer mejor te organiza mejor La rutina Y sobre todo te va a hacer sentirte mejor Te va a hacer sentirte con más energía Yo creo que a ti te mantiene un poco Pues eso, el cortisol, la adrenalina Que experimentas durante la mañana Sí, la adrenalina todo el rato por la mañana Estás ahí a tope Pero si lo ayudaras Combinando bien el hidrato con la proteína Te sentirías mucho mejor Porque luego por la tarde Claro, es verdad que por la tarde Bajo un poco el ritmo Pero el programa exige Que estés todo el rato conectado Y luego pues hay muchas otras cosas que hacer Que si los artículos Que si el podcast o pensar en... Que si dar clases Bueno, sí Son muchas cosas, ¿no? Más lo de vivir Y entonces hago una comida Que suele ser fuera de casa De dos platos ¿Y ahí primero o segundo? Sí, sí, sí Ahí sí que intento que sea Pues yo que sé Un salmorejo Y luego un... Iba a decir secreto Pero no sé Es que cada cosa que te digo Creo que me vas a echar del estudio Secreto ibérico Secreto O yo que sé O pollo O un plato de pasta Luego la pasta Me encanta la comida italiana Vale ¿Cuál sería tu plato favorito De la comida italiana? Pues mira Los ravioli Rellenos de cualquier cosa Después de comer pasta O después de comerte una paella ¿Tú quieres valenciano? Sí, todos los domingos Vale ¿Sensación de sopor? ¿Cansancio? No, nada ¿Cero? ¿Tú no eres de los de paella Copa de vino y siesta seguro? No, no, no ¿Serás de los pocos que no les pasa eso? No, no, no Para mí la paella es... No, no, es un más O sea que... ¿Con muchos tropezones? No, pues como el arroz Como las judías El pollo No, lo único que no... ¿Cómo es el garrofo? Lo quiero ver ahí O sea, soy de los que sabes que... Tiene que estar Hombre, por favor Eso por supuesto Pero este debate no vengo a darlo aquí Vale Entiendo que esto es una casa de bien Vale Y se entiende que la paella Tiene que tenerlo Tiene que tenerlo Y tiene que dejar de tener Lo que no tiene que tener una paella ¿Como por ejemplo? Hombre, los guisantes Los chorizos Y todas esas cosas Es que eso no es paella Gracias Yo sabía que venía a un sitio De bien De orden Bueno, entonces ¿Cómo? Y ya por la... Es que aquí me vas a... Pero espérate Bueno, y ahora te tengo que sacar Un tema muy importante ¿Cuál? El chocolate Ah, bueno Porque esto me lo han chivado Salvo Salvo El chocolate blanco Vale Es que eso no es chocolate ¿Vale? Sí, a favor Pero... ¿Vale? Claro, también me gusta el chocolate Con leche Ah, claro ¿Y el negro? Sí, me gusta Pero lo trabajo menos Vale ¿A partir de qué pureza? ¿Hombre, yo un 70% de pureza? ¿Y un 80%? Te lo compro Vale Te lo compro Pero... Por ejemplo Por si fuera el caso Que no estoy diciendo que lo sea Vale Pero comer el Nesquik ¿Perdón? ¿Con cucharadas? ¿Esto es mal? Si fuera... Si alguien te dijera Si... Imagínate Que alguien te dice Que come a la una y media ¿Vale? Y que ha decidido no cenar Porque sí que tengo comprobado Que sí Yo me meto en la cama a las 8 y media ¿Vale? Bueno, yo o esa persona Vale, esa que se come en Nesquik De la que estoy hablando Vale Si alguna tarde Como la novela de Italo Calvino Venga Si un viajero... Si alguien Pues si alguien alguna tarde Comiera Tres cucharadas de Nesquik Directamente del bote de Nesquik Estaría muy mal Estaría fatal Ya, si es que se lo tengo dicho A esta persona Que no lo coma ¿Sabes qué? Que no lo coma Pero además así El polvo directamente Sí, hombre, claro ¿No lo has probado nunca? No, la verdad que no Madre mía Y nadie te ha dicho En la consulta Doctora Chocolate así O sea, del bote Del Nesquik, sí Pues la verdad que no Y luego lo que me gusta hacer mucho ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa Como esta persona Puede ser que tenga este bote en casa Sí, hoy Por ejemplo Ahora mismo Que le dé la vuelta cuando llega a casa Y que vea la cantidad de azúcar que tiene Ah, no, no, no Entonces se va a dar cuenta Que el primer ingrediente Es el azúcar Ahí lo dejo Que es el que más tiene Una vez me dio Nos dio una temporada en casa Por la aplicación esta Que te va diciendo Cómo de De sanos e insanos Son todos los productos Y todo lo que yo quería Estaba en rojo Entonces ¿Cuál fue la solución? Dejé de usar la aplicación Esto es un poco como el Nutri-Score ¿Sabes qué? Ahora los productos tienen el Nutri-Score Lo que pasa es que lo que mide es El porcentaje de grasa Que tienen los alimentos Entonces, claro Hay alimentos como por ejemplo La Coca-Cola Cero Que aparece muy bien puntuada ¿Por qué? Porque no tiene Nada de grasa Sin embargo El aceite de oliva Aparecía muy mal puntuada Entonces ahí teníamos un problema Con este medidor Había que saberlo interpretar muy bien He de decirte Que todo este desorden Que como has visto Es bastante desorden Porque en realidad Si te fijas Comidas buenas Solo hay una Y no están ni siquiera en mis manos Lo que me ponen ¿Qué hay? Bueno, pues venga Pues venga, va ¿Y sueles ir a comer siempre al mismo sitio? ¿O vas alternando? No, voy alternando Pero sí son del barrio Entonces, no tiene tanto que ver con mi horario Porque por ejemplo Ángels come de una manera mucho más Y siempre Ángels me riñe Y come yogur a media mañana Come yogur Y además siempre me dice Pero bájate al mercado Pero ¿por qué no te has comprado? No sé qué Y tiene razón Tiene un poco que ver con La mala organización que hay en mi cabeza O sea, no es porque yo tenga pereza Porque yo en realidad Soy muy activo Y creo de hecho Que si no engordo más Es porque estoy todo el rato con actividad Pero es la falta de organización Sí ¿Y la cena? ¿A qué hora la hacemos? Es que no ceno ¿Nada? No puedo Si hay un actimel, ¿qué tal? Es que Pero Podemos no emitir este podcast Bueno, pues va Ángela, estoy en tus manos Sálvame Venga Entonces, ¿no cenamos nada? ¿Nos vamos a la cama sobre las ocho y media? Ocho y media, sí Mira, a las ocho estoy en la cama ya Escucho cómo arranca ahora 25 E intento a las ocho y veinte Apagar la radio y dormir En sueños la idea Era poder leer un poco Pero es verdad que muchas veces Te vince el sueño O aquello que dicen No tienes que hacer mirar el móvil Bueno, es muy difícil Porque todavía están entrando mensajes Para el día siguiente Que sí, que ya lo sé Que el trabajo tiene que tener Pero bueno, es difícil Oye, es complicado Y no, y luego duermo Y así volvemos Nos encontramos a las tres de la mañana ¿Y el fin de semana cómo vuelves a enganchar? O sea, cómo enganchas con una rutina normal De horarios normales ¿Te cuesta o no? El fin de semana sobrevivo Me cuesta, mira Bueno, de ahí lo de la Coca-Cola Lo que más me cuesta Lo que más me cuesta son los viernes por la noche Aguantar 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 para ver la peli O lo que sea O estar un poco en casa El sabio del domingo Bueno, sí que puede ocurrir Que me despierto a las seis O a las siete de la mañana Pero eso para mí ya es bien Está muy bien Sí Y luego duermo más o menos Bueno, duermo más o menos bien Es verdad que voy un poco más cansado Y me ajusto bien a las comidas A las pautas de comida de la familia ¿Qué hago mucho? Como tengo más hambre Porque estoy muy cansado Y tengo sueño Comer Comer, ¿qué es? Pues coger unas almendras Bueno, eso es un picoteo saludable Un picoteo saludable Bueno, y no saludable también Bueno, yo creo que podríamos empezar organizando Desde por la mañana ¿Qué te parece? Vale, venga Entonces ¿Quieres papel y boli? Sí Venga, yo te doy papel y boli Vale Bueno, a ver Venga, entonces café con leche Tres y diez Tres y cuarto Que es cuando me hago el café Café con leche Sin miel Por supuesto café natural No torrefacto ¿Café natural de la cápsula? Sí, café natural Vale, café natural Vale De la cápsula Con leche Con leche Hemos dicho que utilizamos semi, ¿no? Semi sin lactosa Vale Y entonces me vas a decir Y te haces Y te haces O te llevas Bueno, pero mira En vez de la barrita Puedo hacerme una tostada con jamón york Por ejemplo Es que el jamón york es triste Con pavo Con jamón serrano Pan integral Mejor pan integral Piensa que el pan integral te aporta la fibra Para luego poder ir al baño mejor Para atenuar los picos de insulina Pan integral con pavo Pero es que me veo tan triste yo comiendo aquí Ah, y una barrita te resulta más Hombre, me hace joven ¿Qué dices? Parezco deportista No, porque tú piensa En el niño que va al colegio El recreo Era pan Sí Claro, eso todavía te hace más juvenil Venga, pan y siempre con pavo No, le puedes poner Mira, le puedes poner huevo Le puedes poner jamón Le puedes poner Bueno, le puedes poner muchas cosas Vale, jamón estamos a favor, ¿eh? Vale, es que si me quitas el jamón O te puedes Un yogur ¿Qué te parecen los yogures? Pero es que el yogur me da Hambre Pero, ¿por qué? Un yogur con frutos secos Vale, y me lo traigo aquí Y me tomo el yogur Me tomo el café con leche y el yogur Mira, ahora el yogur ¿El yogur me alimenta lo mismo que la tostada? El yogur tiene hidrato y proteína Vale, fíjate El yogur tiene la lactosa Y la proteína que es la caseína Y ahora hay muchísimos yogures Que son ricos en proteína O sea, lo que me pasa a mí Es que no tomo proteína Y esos yogures son como muy saciantes Claro, pero piensa una cosa La proteína te aporta Los aminoácidos esenciales Que tu cuerpo no puede fabricar Y que sí o sí Tienes que coger de los alimentos Entre ellos uno Del que yo siempre hablo Que es la serotonina O sea, que es el triptófano Que fabrica serotonina Que es el neurotransmisor De la felicidad y del placer Y este triptófano O lo coges de los alimentos O tu cuerpo no lo puede fabricar Y está en la proteína O sea, que a más proteína Más felicidad Claro, a más proteína Más triptófano A más triptófano Más serotonina A más serotonina Más melotonina Duermo mejor Pero ¿cómo va a dar el pavo? Hombre Una loncha de pavo ¿Cómo me va a dar a mí Más felicidad Que comer el descuica cucharadas? Pues te digo yo Que a la larga sí Bueno Claro, es que tenemos que mirar A largo plazo Tú es que estás aquí Y al final Mira, eres un hidratero Ya Así me luce el pelo Vives de hidrato Vives de hidrato todo el rato Por ejemplo, mira Otra opción Ponerle ahí un poquito de atún Pero tú imagínate Llegar a la radio Serías la envidia Con un sándwich ¿Cómo voy a llegar aquí? Escúchame Con mi latilla de atún No, pero preparado de casa ¿Cómo está lo de casa? Y yo preparándome aquí Hombre No, hombre, no Pero preparado de casa Un sándwich Con una lechuguita Con tu atún Vamos, por favor Sería la envidia de todos Todo el mundo te miraría Con ojos golosos Venga, va Venga Pavo, jamón Le puedes poner un poco de tomate También si quieres O un poquito de aguacate Pero yo tantas cosas No puedo hacer ¿Por qué no? No, yo esto lo puedo hacer Te lo puedes dejar preparado La noche anterior Vale Imagínate la cara que pondría Ángel Si llegaras allí No, porque Con tu sándwich Con tu huevo cocido Con tu atún Bueno, serías la envidia Sí, pero es que eso implica Que yo necesito O sea, a esas horas Entre las tres y media Y las seis Que es cuando se está cocinando Hoy por hoy Es el momento en el que No hay un segundo de respiro Vale, pues entonces Café con leche Y unos frutos secos Sí Y luego este sándwich maravilloso Que te vas a hacer A las diez A las diez Cuando acaba el abierto Por ejemplo Que para mí es un momento De más distensión Ahí nos tomamos ¿Te parece? El mega sándwich Sí Vale O incluso, mira Hay una cosa que yo llamo El kit de rescate Que ya lo he contado En otros programas Que esto funciona seguro Es una onza de chocolate negro Esto sería el típico día Que dices Imagínate Son las doce Ha pasado algo tal Y tengo que seguir Vale O un día de lecciones Un día de la investidura De estos plenos que nos vamos Que esto ocurre Maratones Kit de rescate Dos nueces Una onza de chocolate negro Y dos dátiles Eso te vuelve a colocar En la casilla de salida Te da un subidón Si es que yo de insulina No voy mal Ya veo que no Vas muy bien Pero por ejemplo Eso por ejemplo Estaría fenomenal Para un día de estos Mejor que una barrita Vale Comer ¿Qué me dirás? Come saludable Bueno Hay un hidrato con una proteína Hidrato más proteína Que optas por una pasta Sí Pues que esa pasta Lleve proteína Vale Vale Eso lo tenemos Perfecto Y como no bebes alcohol Pues súper bien Y luego Merienda Merienda Cena Claro Fíjate Como ahí te gusta el chocolate Sí Una buena opción Una buena opción sería Porque ahora mismo No estás cenando nada No Cero ¿Quieres que me haga unos canónigos Ya como mi madre ¿Quieres que me haga unos canónigos Con un poquito de atún? Esto estaría bien Eso estaría muy bien Por ejemplo De cara a la noche A mi noche anticipada Unas poquitas proteínas Sí Le podrías poner atún o huevo Atún o huevo Pero en casa sueles cocinar En el fin de semana Sí Entre semana Entre semana no Entre semana no Lo que pasa es que claro Esto es otro debate Cocino con la Thermomix Bueno Oye ni tan mal Voy a favor ¿Y freidora de aire? Freidora de aire ¿Tienes freidora de aire? Sí ¿Sabes que se puede cocer O sea hacer huevos cocidos En la freidora de aire? No tenía ni idea ¿Y es maravilloso? Pensaba que era para los nuggets Y las patatas No, no, no Pues yo hago huevos cocidos En la freidora de aire Es maravilloso Porque 15 minutos Pones el huevo ¿Sí? 15 minutos Lo sacas y el huevo está cocido Por ejemplo Una buena idea Un huevo cocido a media mañana Que le puedes meter en el sándwich Pues eso está bien O por la noche Tomarte un huevo Mira, un huevo cocido Con un poco de atún Con unos canónicos O con un poco de aguacate Lo tienes Y con esto Me sale el músculo solo Y con eso el músculo ya sale solo Y si te apetece algo dulce Pues un trocito de chocolate Vale Chocolate sí que me dejas Pero me dirás Que tenga una pureza Que venga directamente De la hoja de Colombia Que sea solo Vale Mejor Claro Cuidado con el chocolate Porque puede ser Que si tomas mucho chocolate Luego te cueste quedarte dormido Porque el chocolate Es un excitante Ah, no, no Pues sí, el chocolate fuera Claro, entonces Es verdad Bueno, un trocito pequeño Y siempre mejor chupado que mordido Vale Vale Estaba peor de lo que pensabas ¿A que sí? No esperabas esta catástrofe No Me habían chivado Me habían chivado cosas Que comía muy mal Me habían chivado cosas Pero sobre todo Yo creo que te mantiene En alta la adrenalina Sí Seguramente Claro Sí, sí Pero ya te he dicho Que soy He empezado así Yo vengo con las cartas Sobre la mesa Que yo era consciente de Claro, yo lo que espero ahora Es foto Foto del antes y el después No, foto de tu desayuno Que creo Quiero que me hagas una foto En la radio Con tu yogur Claro No te van en las bajadas De Google No, quiero foto tuya Quiero foto tuya De ese sándwich rico Que te vas a traer Pero si te vas a sentir Mucho mejor Hazme caso No, si tienes razón Al final solamente es cuestión De organizarte un poco Es organización Te vas a sentir Muchísimo mejor Quiero que seas la envidia De las diez Cuando te saques Ese súper sándwich Lo que pasa es que ¿Sabes qué pasa? Que todo lo que me falla De fuerza de voluntad Es lo que tengo Además de orgullo Y entonces Si me estoy comprometiendo contigo A que esto lo voy a cambiar Y mejorar Esto me obliga A cambiar y mejorarlo Y no quería Yo quería venir solo A una entrevista No a que me cambiaran la vida Y me pusieran En un campo De esclavitud Pero bueno Bueno, te vas a comprometer Yo creo que vamos a tener Que hacer un repaso Vale, a final de temporada A final de temporada Hacemos un repaso Cuando ya esté más fuerte Claro Pero mira A lo mejor de repente Te pones a comer Qué hostil esta entrevista Escucha, te pones a comer Proteína como un loco Triptófano, serotonina Y de repente te conviertes En un ser hiper feliz Que no digo yo Que no lo seas Te iba a decir Soy bastante feliz Espero no dar la imagen distinta Bueno, lo ponemos como reto Vale Venga, reto Ya he tomado nota Con tu boli pilot rosa Tema del que no hablaré Tema del que no hablaré De todo lo que me tiene que cambiar la vida Y asumo contigo Vale El compromiso Vale De por lo menos intentarlo Vale Imagínate que ahora Intento cumplir esto Y no lo cumplo Y en vez de He entrado aquí Siendo una persona feliz y alegre Y salgo siendo una persona frustrada Será tu culpa Y pesará sobre tu espalda Todos los años que nos queden Bueno, pues aquí lo dejamos Ya no tengo nada más que decir Venga, en alto Gracias, ¿eh? Gracias Adiós Si te pasa como a José Luis Astre Y tienes estos horarios imposibles Te recomiendo que sigas algunos tips Por ejemplo Es muy, muy importante Saber qué cosas Podrías tener en casa Para poder hacer un picoteo En cualquier momento De manera saludable Yo tendría huevos Tendría latas De conservas al natural En escabeche Frutos secos Fruta Podemos tener también pan congelado Podemos tener algo Para prepararnos una ensalada Unos canónigos O algo así Serían cosas que nos servirían Para preparar un picoteo De manera muy improvisada Es decir, en cualquier momento Nos podemos preparar Una tosta con algo de jamón Con huevo duro Con atún O incluso hacernos una ensalada Que llevará dentro Una buena porción de proteína Cosas importantes Que no deberíamos de hacer Antes de irnos a la cama Pensar que conciliar el sueño Cuando es muy pronto Como Sastre Que se acostaba A las ocho y media de la noche Y a esas horas Posiblemente no tenga ganas de dormir Lo que tengo que evitar Son todas aquellas cosas Que me puedan excitar Antes de irme a la cama Es decir, evitar Cafés Evitar chocolate Y lo que sí me podría ayudar Por ejemplo Podría ser ahora De cara al invierno Una infusión calentita Para que me ayude A bajar Mi estado de estrés Mi cortisol Y que me vaya a la cama Y que pueda descansar Muchísimo mejor Si eres de estas personas Que tiene unos horarios imposibles Espero que te hayan servido Mis consejos Y os espero En el siguiente episodio Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Y que te hayan servido